El Tribunal Militar de China condenó a cadena perpetua de Guoboxion, el número 2 del ejército de ese país, por corrupción. Guoboxion fue destituido de su cargo, sus bienes materiales confiscados y privado de sus derechos políticos por aceptar sobornos. De acuerdo con los jueces, Guoboxion ayudó para la reasignación de cargos a través de sobornos sumamente grandes, aprovechando su posición en el ejército chino. Ante tales acusaciones, el general se declaró culpable, por lo que decidió no apelar la decisión del tribunal. Puro confesó haber aceptado sobornos y expresó arrepentimiento, dijo el tribunal. Además, manifestó sus disculpas por sus crímenes, los cuales habían sido sumamente graves, ¿crees que deberían hacer esto en México? Comparte tu opinión en los comentarios de este vídeo. Si te gustó el vídeo deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, subimos vídeos todos los días. Hasta pronto.